El gobierno del presidente boliviano Luis Arce dio un giro en la política exterior del país respecto a su antecesora Yanine Áñez al restituir relaciones con Irán y el gobierno del venezolano Nicolás Maduro en el primer acto diplomático del nuevo Ejecutivo. En una ceremonia en la Plaza Murillo de la Paz que acoge las sedes de los poderes ejecutivo y legislativo del país, los nuevos embajadores de Irán y Venezuela presentaron sus cartas credenciales al mandatario boliviano. La relación de Bolivia con Irán se interrumpió en junio pasado cuando Áñez anunció el cierre de la misión diplomática boliviana en ese país bajo el argumento de una redistribución presupuestaria para destinarlos a la lucha contra el nuevo coronavirus, algo que también afectó a la relación con Cuba. Aquella decisión se asumió a pesar de que La Paz y Teherán firmaron más de una decena de acuerdos en áreas como salud, defensa, investigación, minería y cooperación industrial durante el mandato del expresidente Evo Morales. El caso de Venezuela fue particular ya que el nuevo gobierno boliviano decidió reconocer al embajador Yañez a pesar de que hace más de dos semanas la exmandataria interina Áñez había otorgado las distinciones diplomáticas a José Kumare enviado por el líder opositor venezolano Juan Guaidó. Así como los casos de Irán tenía pendiente la restitución de embajadores con México y España tras las fricciones diplomáticas con el gobierno interino, algo que Arce adelantó que se realizaría apenas se supo que fue el ganador de la pasada elección.